Bienvenidos a la unidad didáctica 3 aplicaciones de sistemas de ecuaciones que va a aprender a solucionar sistemas de ecuaciones aplicando las técnicas operacionales y para ello aprenderá los siguientes elementos de competencia identificar los sistemas de ecuaciones lineales identificar los coeficientes de las filas de una matriz identificar si el sistema tiene o no única solución identificar matrices equivalentes seleccionar la técnica de solución del sistema de ecuaciones lineales cómo lo va a aprender a través de actividades de enseñanza aprendizaje evaluación que son confrontando mi saber identificando sistemas de ecuaciones lineales solucionando los sistemas de ecuaciones lineales reconociendo lo aprendido cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas en esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de aprender a solucionar los sistemas de ecuaciones dándole respuesta a las incógnitas que conforman el fenómeno para esto deberá aprender los métodos de solución aplicando las técnicas que aquí se presentan asimismo abordará el estudio de los conceptos relacionados con la definición sistemas lineales matriz asociada representación matricial de sistema de ecuaciones lineales sistema de ecuaciones lineales homogénea matriz aumentada del sistema de ecuaciones lineales matriz estrictamente diagonal dominante triangularización superior triangularización inferior factorización lum eliminación gaussiana método de kramer siendo éstas las herramientas necesarias para hallar las incógnitas de un sistema de ecuaciones que se representa un fenómeno con el fin de optimizarlo para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica se le recomienda la lectura de los documentos y el desarrollo de las actividades propuestas que buscan el intercambio de conocimiento con integrantes del grupo facilitando la identificación de los sistemas de ecuaciones lineales por medio de los coeficientes de las filas de una matriz determinando si el sistema tiene o no única solución después se identifican las matrices equivalentes luego seleccione la técnica de solución del sistema de ecuaciones lineales y por último se aplica para hallar las incógnitas del sistema finalmente tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de dos actividades de enseñanza aprendizaje evaluación ea e a saber identificando sistemas de ecuaciones lineales y solucionando los sistemas de ecuaciones lineales que contienen las tareas interactivas de aprendizaje tía que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender y y y y y